¡Suscríbete al canal! ¿Estás sorprendida que llegó? Pues yo lo dije al principio, que es libertad, pues yo no veo cuál era. ¿No fue Reve? Es una pregunta y no hay aplauso. Ya aplaudimos, ya aplaudimos a nadie. Ya todos aplaudimos ya. Yo tengo que decir algo, si usted me lo permite. Adelante, adelante. Breve, que hay muchas noticias. Miren, yo me integré porque, gracias a Dios, don Steven, que siempre me mantuvo tranquilo, quieto. Pero en esta ocasión, yo quise entrar con un contrato nuevo de trabajo. ¿Cómo así? Y aquí lo tengo. ¿Quién firma? Yo y el dueño de este programa. El dueño y yo. Tengo que decir que el único o los dos únicos que demostraron compañerismo conmigo fueron Julio Clemente y Samuel Mata. Que cuando yo decidí salir. Espérate, espérate. No, no, espérate. Yo digo la cosa como son. Julio Clemente y Samuel Mata fueron los dos que demostraron que son compañeros de trabajo. Los demás que están aquí. ¿Y qué fue que te quitó el ponte Romo? Los demás por aquí. Los demás que están aquí. Te lo digo en tu cara y se lo digo en la cara al tío también. Julio Clemente, lamentablemente, yo soy el tipo más honesto que tú puedas conocer en la vida. Porque yo le digo a la gente lo que yo pienso en la cara. O sea, si yo te digo lo que yo pienso, yo creo que es un gesto bien. Yo no se lo digo a otra gente por aquí. Yo te lo digo en tu cara. Y es verdad porque mira, Julio le quitó el ponte de Romo y yo lo llevé a Cotá. Fuimos los dos únicos, los dos únicos que tomamos pendiente. Él estaba aquí y yo, yo tuve que decir tranquilo, muchachos. Con un nuevo contrato de trabajo entré. Eso sí es verdad. Bueno. Y el que las redes estaban hablando de mí, van a tener que chuparme porque son por cinco años. Es por cinco, van a tener que chuparme. ¿A chuparte o...? Mira este, este, mira este. Pero ve acá. Este dejo, pero mira el dejo que es. Pero ve acá. Este dejo. Creo que no vamos ahí bien. Vamos. Vamos a barajarlo. Vamos a barajarlo. Vamos a barajarlo, por favor. Realmente el deseo de pertenecer, de ser, de asumir. En Santiago, tres hermanos llamaron a sus padres para pedirle en primera instancia un millón de pesos y en segunda instancia 85 mil pesos porque con eso no le daba, fingiendo ser secuestrados. Los hermanos Jiménez Durán, tres en total, permanecieron durante cerca de tres días con una zozobra para sus padres argumentando que habían sido secuestrados y que los iban a matar y que por consiguiente había que buscar ese dinero para ellos librarse de la muerte. El asunto en cuestión fue develado cuando pidieron los últimos 85 mil pesos para esos fines. Los padres ya tenían una avalancia montada junto a la fiscalía y la policía y oh sorpresa se dieron cuenta de que era un montaje la vaina y que los jóvenes estaban buscando esa cantidad de dinero, adivinen para qué. ¿Para qué, profesor? Bueno, supuestamente le habían echado una brujería que consistía en que los iba a dejar impotentes y por consiguiente ellos estaban buscando a la persona, o sea, buscando el dinero para entregárselo a nada más y nada menos a una mujer que le iba a quitar la brujería y que le iba a evitar que fueran impotentes. La mujer a la que le iban a entregar el dinero era novia de uno de ellos. ¿Qué edad tenían los muchachos? Jóvenes, jóvenes, gente joven. Entonces, lamentablemente, aquí se están dando situaciones porque el mes pasado también, la semana pasada también, una mujer fingió ser secuestrada en San Pedro de Macorís para pedirle al marido 25 mil pesos y que le llene un tanque de gas. Entonces, aquí parece como que están pasando vainas raras. Yo sigo insistiendo, la salud mental después del COVID es la próxima pandemia, porque es lo que más se ha afectado del ser humano. Hay que limpiar la letra en los temas. Miren, por otra parte... Eso viene de ahí todo. Conluido tu comentario, ¿verdad? Continúe. Señores, ustedes saben que en el día de ayer fue apresado Pachuco. ¿Pachuco el comediante? No, Pachuco es un individuo... Fue antier. Antier. Bueno, pues antier. Fin de semana, vaya. Fue detenido este individuo, el que las autoridades buscaban desde hacía un tiempo. ¿Ustedes saben por qué? Porque este caballero fue quien creó el llamado Monday, que era la bebida alcohólica que por lo menos mató a dos personas. Qué bueno que se haya detenido. Estamos hablando de personas... No es una persona millonaria, no es una persona que tiene dinero, no es una persona... No es un empresario, es una persona que decidió ligar un elemento, un carajo que dijo y que hizo una bebida en base a el metanol. Hay dos tipos de... Bueno, las cosas son el metanol y el etanol. El etanol es el alcohol etílico, es el cel con el que se fabrican las bebidas regularmente. ¿Verdad? Además de la caña y otra serie de cosas, una serie de cosas. Pero el metanol es una cosa con la que se prepara el diluyente de pintura, es decir, el aguarrás, el tíner. El tíner y aguarrás. El tíner y aguarrás. Es una cosa peligrosa. Un diluyente combustible. Es un combustible. ¿Y de dónde diablo? A una gente le sacó la idea de que hace bebida con una vaina así, que le vaya a funcionar. Bueno, porque la gente anda detrás de dinero. Má barato. Y por lo menos dos personas fallecieron durante este proceso, es lo que se dice hasta ahora. Y alrededor de 20 resultaron con lesiones graves. Este señor se llama Eduard López Ulloa. Carlos Alberto Pérez. Ah, no. Este es Carlos Alberto Pérez Almonte. Ya, ahora sí. Pachuco. Pachuco. Carlos Alberto Pérez Almonte. Pachuco, que es el detenido. Gracias a Dios que esa persona está detenida porque es un asesino. Esta bebida se comercializaba en colmaditos, en casas particulares, a 100 y a 150 y a 75. Agarraron al nombrado Tim B en Bonao. ¿A Tim B? Y lo acusaron de que fue él. Tim B, uno de la comunidad. Que era el... Sí, que era la comunidad. Que lo vendía. Y le metieron mano y lo agarraron. Y estaba huyendo el tipo y después le metieron mano y lo pusieron. Según amigos míos de Bonao, lo desplumaron para que cantara. El que salió en los videos diciendo que no me la compro. Lo que hiciera, comprarlo. Y venderlo para adelante. Que le salió a su negocio. Le daría a 100. Exactamente. Le daría a 25 pesos. Pues qué bueno que está detenido este señor. Eso era muy importante decirlo. Señores, en el día de ayer, el pasado domingo, el ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, compartió a través de su cuenta de Twitter una gráfica donde dice que el crecimiento del empleo formal en el sector privado ha compensado la disminución del empleo en el sector público y ha garantizado que se recupere el empleo total formal perdido durante la pandemia. Pone el buena noticia. Qué buena, qué buena noticia. Los comentarios nos hicieron esperar de manera negativa hacia... Ya dite la noticia. Falta otra. No empieces. Oh, oh, oh. Oh. También compartió otro gráfico donde dice, los datos del Banco Central también confirman la tendencia de la recuperación total del empleo perdido durante la pandemia. ¡Aplausos! Te estamos recuperando. Entre empleos formales e informales faltarían 10.000 empleos a septiembre para recuperar lo perdido en materia de empleo total. Señores, supuestamente esas informaciones son las reales. Ahí pueden ver las gráficas que estamos presentando para la gente. Lo malo es que la gente no se llevan de daticos y gráficas. No, la gente le entró de una vez ahí mismo en Twitter. Exacto porque la gente lo que quiere es ver los resultados así. No, ahora sí. No, di que en papel, di que en casa, sí. Y cómo son eso. Ustedes pueden sumar lo que ustedes quieran y eso no es así. Di que ahora sí, porque ustedes están en el gobierno, ahora esas gráficas y esos datos sí son creíbles, pero antes no. Y ya tú sabes, por ahí se fue la bola. Yo solamente estoy dando la información. La gente que emita sus opiniones cuando ustedes quieran. Señores, después de la noticia aburrida de Catherine, que no le va a caer bien a los que están desempleados, por ahí hay una información en las redes que se ha hecho muy viral, donde hay un nacional artiano con su máscara y una vaina y una pechera, no sé. Dando una información, que él forma parte de una de las bandas de Haití, dando una información de que no está de acuerdo con la invasión, nada de eso, pero está advirtiéndonos a los dominicanos que el millón y pico de haitianos que tenemos aquí en el país se están preparando para cuando el líder diga, ahora es. Vamos a escucharla, por favor. Yo siento que él patina bastante. Tengo una información muy importante. Por favor, hace vilar esta información y llegar pronto al presidente de allá de República Dominicana, Luis Abinadero, y a los cancilleros de allá, y Fuerza Armada, por favor. Esta es una información confidencial la que me hace pasar el líder de los barbuceos a mí. Yo sé el líder de los bocohalani. Bien, como les decía, tenés que tener más precaución con eso, porque de lo que me decía el líder de los barbuceos... Hay que establecer ese tipo de disparate. Y perdóneme que lo califique. Es un disparate. Es una amenaza. Es una vaina atimetemeraria. Es un tipo con una capucha. Oye, un tipo con un panty en la cabeza. No, pero espérate, pero espérate, Julio, ¿y los que tienen secuestrados a los 17 turistas? En Franelitas que están ingediendo a vacas. Y ingediendo a vacas, pero al majo, al perejo. Y España el mandaí también. España el mandaí también. ¡Ah, vaca! No, propere, señores. La careta no importa, lo importante es el fusil que ellos se buscan. No, propere, señores. Hay que decir que a mí y a mí en lo particular, como actor, me parece que es un dominicano intentando hablar como un haitiano. No, es un haitiano. Pero el problema es que es haitiano. No, es una persona... No, no. Es un haitiano. Hasta mencionando el nombre del líder, no, del líder, de lo que pertenece. A mí me parece un dominicano haciendo un haitiano. Aunque yo no creo que eso vaya a suceder, porque aquí no hay... Primero, los haitianos no tienen logística, los que están aquí adentro, no son tanto, tampoco para supuestamente... Son más, son más de lo que queremos. Si usted tiene un haitiano trabajando con usted y tal, desálmelo y dele un palo. No, no, así no. Claro, para que te puede defender con un palo el hogar tuyo o tu finca. No, oigan esto, señores. Es que el haitiano que está aquí, el haitiano que está aquí, lo que anda atrás de su batata y su arenque. El haitiano que está aquí no anda nada. Es un rojo con pica-pica. Es un rojo con pica-pica. Es un rojo con pica-pica. Pero dale un palo, por si acaso. Esa gente no anda. Es que vamos al muslío. Aquí hay más haitianos. Oye, aquí hay más de dos millones de haitianos. Esa es la realidad. Estoy de acuerdo con ti. Pero ¿cómo tú puedes prever una situación de esa naturaleza? Es que más de dos millones de haitianos se van a poner de acuerdo ellos mismos para venir a tomar fusiles para invadir a la República Dominicana. Es mejor usted decirle, Messier, entrégueme ese copeta. Tenga ese palo. A partir de ahora usted me va a defender con este palo. Lo que hay que hacer es poner los controles aquí. Ustedes saben dónde. En los hospitales. En las maternidades, principalmente en la Altagracia. Y la maternidad en los minas. Ahí es que hay que poner control. Porque mensualmente, de cada 200 partos que hay, 120 son de haitianas. Y cuidado. Y cuidado. Entonces, lo que tenemos que hacer en este país es garantizar que las leyes migratorias se cumplan. No solo con los haitianos. Con toda la migración ilegal. Pero eso de ese señor es un disparate. Es un sonido, por Dios. Por cómo este hombre va a venir con un blumo en la cabeza. Recortado, hablando disparate. Que tiene gente cerca del palacio. Que tiene que se yo qué. Ayer fue. Es lo que hace es que una supuesta advertencia a los dominicanos de que estén preparados. Que en cualquier momento un grupo armado que está dentro y en su país podrían ponerse de acuerdo para empezar una revolución y acabar con la vida de los dominicanos. Pero es como un pueblo muerto de hambre va a venir. ¿Por esa gente? ¿Hace qué? Hay muchísimas. Esa gente tú la convences con comida. En Haití hay muchísimas armas en manos de los civiles. Es verdad. Pero quienes la tienen no van a venir para acá. No, y si vienen hermanas de esa gente, tú lo frenas en la frontera y le dices, le vamos a dar lo que ustedes necesitan. Le vamos a dar medicina. Le vamos a dar comida. Y ellos están tranquilos porque ellos van a venir. Mira lo que pasa. Quizás pueden cruzar, Julio, la frontera en busca de necesidades porque tienen un problema. Los haitianos los que están utilizando la frontera dominicana en busca de comida y alimentos. Que no hay gasolina, que no hay para allá. El viernes pasado se armó una situación porque en la oficina del alcalde del comendador tenía 10 garrafones de gasolina escondido para venderlo. Que yo te decía una cosa, yo no lo veo mal. Porque ese es su negocio, él tiene una bomba. Ellos necesitan gasolina. Había una situación también con el mercado binacional en el área de Pedernales que donde guardias haitianos y también militares dominicanos no permitían porque había una situación de acceso para el mercado binacional el pasado viernes y era lo siguiente. Había un grupo de gente que sí iban al mercado a comercializar sus productos. Pero había un grupo guillado de gente. Claro. Oye esto, vendiendo ropa de paca con la ropa en una funda y todo rota. Pero para qué era para cruzar para acá. El haitiano, el alcalde de Haití que... El del comendador. Exacto. Le prohibió a todos los haitianos que cruzaran al mercado binacional de Pedernales porque se inauguró una semana antes, se inauguró una plaza del lado haitiano y los dominicanos no fueron. Con razón, ¿no? Pero claro. Con las condiciones que tiene Haití. Es que no es fácil. Tú coges para allá y tú no sabes si tú puedes regresar. Vamos a continuar. Una noticia corta, señores, y es que el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo que de seguir descuidando las medidas de prevención y continuar bajando la guardia, los cumplimientos de las disposiciones que establece el ministerio, a partir del primero de diciembre se van a endurecer las normas. Se van a endurecer las normas para que se acabe el can que tienen de no vacunarse, de no presentar la tarjeta para entrar a los lugares, de seguir yendo a los sitios y no ponerse la mascarilla. Señores, atención con eso. No es un juego. No van a trancar otra vez. Y ahora en diciembre, que ustedes saben que la gente sale para la calle de Zacatá y la discoteca y los par y la cosa del fin de año. Hay un grupo de gente que se está quejando de que no lo pueden trancar. Pero si usted no tiene un peso, si usted no tiene un peso y usted se ha salvado con lo del confinamiento y el toque de queda, los prestamistas no le dan tiempo a recoger el día entero el dinero que tienen regado en la calle. Entonces, usted se tranquilo en su casa. Si usted no tiene un peso, porque usted es lo que está saliendo de la calle a buscarse un COVID. Sí, pero es que la gente lo que tiene que es acudir a vacunarse. La mayoría de personas, el 85% de personas que están infectadas es porque se estaban negando a vacunarse. Había gente negacionista diciendo que no, que eso era el chip, que el 5G, que nos van a... El sello de la bestia. El sello de la bestia, que nos van a empequeñecer los testículos, que las mujeres se les van a caer los ovarios, que es un riguero de disparate. Y son los primeros que están ahora pidiéndole a Dios y a los médicos que lo inyecten con lo que sea, para ver si salen de eso. Lo lamentable de todo esto, tú sabes qué es realmente, que mucha gente, de los que están en contra de todos, de todos y de todas las medidas que se tomen, de todo lo que pueda ser beneficioso para alguien, hablan de libertad, de la libertad que debe tener cada individuo para hacer lo que quiera y lo que entienda correcto, de no vacunarse, de no hacer... Hermano, pero si usted está viendo que el mundo, Estados Unidos, que es una potencia, está exigiendo que usted tenga una tarjeta que le identifique como vacunado, que para entrar al territorio norteamericano, si usted no tiene eso, usted no va a poder entrar. Eso significa que hay una alerta mundial y que usted tiene que ser parte de esa solución. No puede ser parte del problema. No todo el mundo está en contra... La gente que se pone en contra de todo tiene que dejar esa parte fluir, por lo menos. La gente tiene que vacunarse porque nosotros necesitamos regresar a la normalidad dentro de lo que cabe, porque ya no va a ser normal, pero por lo menos que tenga derecho al trabajo, que tenga derecho a la diversión. ¿Por qué? Porque hay una, por lo menos, vacuna o algo que garantiza que las personas que contraigan la enfermedad un 80% de posibilidades no van a fallecer, que es mucho. O sea, con lo que tenemos, tenemos que trabajar. Por eso hay que dejarse de ser tan enemigos de todo. O sea, hay gente que está en contra a favor de que le den pela a los muchachos. Hay gente que está... Pero por favor, señores, no todo puede estar en contra de todo. Hay gente que está en contra de todo. Y no puede ser así. Hay gente que está con su vida. Los derechos humanos me tienen muy... Son los izquierdos. Bueno, son los izquierdos humanos. La gente hablando... ¿Cuáles están 700 mil vacunas todavía para aplicar para lograr el 70% que el 70% de la población esté vacunada? Entonces, ¿vamos a cooperar, señor? ¿Vamos a cooperar? Sí, porque de lo contrario, vamos a pasar... Va a ser difícil. Eso va a ser difícil por la ignorancia. Tú no ves todo lo que ha surgido y cómo va esta sociedad por la ignorancia. Eso va a ser difícil con la gente bruta, ignorante. Y eso está bueno que pase. ¿Sabes por qué? Ah, está bueno. Sí, está bueno que pase. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta que la educación, el 4%, que no fue aplicado en realidad, el 4% fue un amague. La educación es sumamente importante. Porque entonces, esa cantidad de gente que están hablando disparate, de que le meten un chiste, de que bien se le pegó una cuchara, son analfabetas, son gente que no han estudiado. Porque una persona que tiene por lo menos un grado de estudio de un cuarto de primaria o un quinto de primaria, no sé, ellos saben que eso son lo que era, son estupideces lo que se está hablando. Pero como no tienen ningún dinero tuyo, no saben de nada. No, claro. Es que son gente que siempre está hablando disparate. Fíjate, por ejemplo, la gente hoy día está... Hay que pagar el marvete, la placa del vehículo. Hay que pagar la placa. ¿Cómo es posible? Nosotros estamos en olla. Este país está en olla. ¿Cómo en olla? 1.500 pesos por una placa. Pero hay tigres que se quedan por 200 pesos. 4.000 no, 4.000 no, porque 4.000 es un colmado. Pero escucha. Este país no tiene un chérez, ni en qué caerse muerto. Abren las boletas de aventura. Y no quedó una. No, no, pero no hay nada. Hay que hacer otra fusión. Va a abrir otro. Están pidiendo una segunda fusión. Pero ¿cómo es posible? Y lindo fue el viernes y el sábado en Alto de Chabón, ¿o no? Pero Alejandro mató ahí. Eso lo vamos a hablar en Parándula. Sí, vamos a hablar en Parándula. Vamos, vamos pa'lante, señores. Vamos a seguir. Vamos a continuar. Vamos a continuar, Rafa. Esto es Capucuba Radio. Esto es culpa de la Comuncio Cubana. Esto es Capucuba Radio. 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 Esto es Capucuba Radio.